Hola equipo peores y bienvenidos a un nuevo video de noticias, noticia de último o segundo, impactante. Bueno, antes de continuar con el video, les recuerdo, dale like al video y si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. Suscríbete al canal para más noticias, comparte este video con tus amigos, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones más rápido que el rap de Suga. Y bueno, sin más, continuemos con las noticias. Y Jimin, Suga y RM tuvieron un B-Live con ARMY. En este tuvieron momentos imperdibles. BTS se comió unas nueces en el live. Los idols estuvieron disfrutando de la conversación con los fans y al mismo tiempo estaban pelando algunas nueces que estaban comiendo en este directo. Suga los felicitó por lograr quebrar las cáscaras, esto con las manos. E incluso motivaron a sus fans a unirse a ellos con un aperitivo similar. También se reveló la salud de los miembros. Los cantantes también dieron la oportunidad para hablar acerca de la salud de los miembros. Pues varios de ellos han enfrentado problemas de salud recientemente. Jimin dijo que ya estaba totalmente recuperado y se estaba comenzando a hacer ejercicio nuevamente. Sin embargo, también comentaron que B todavía está un poco enfermo, así que habrá que esperar un poco más por su recuperación total. También contaron sobre sus historias en Instagram. Escuchamos a los idols hablar de sus nuevas cuentas de Instagram. Nanjoon reveló que como ahora había muchos sitios de redes sociales para actualizar, estaba pensando cómo organizar, elegir qué tipo de comentarios debía publicar en cada una de ellas. El líder también motivó a Jimin para utilizar su cuenta, pues es uno de los miembros que menos ha actualizado. Jungi confesó que no tiene fotos nuevas para compartir y por eso no se hizo presente en las redes sociales, pero prometió hacerlo pronto. Los próximos conciertos Un tema fue los conciertos. Los idols revelaron que estarían en Corea del Sur y continuarían así sus shows de Permission to Dance, pero esta vez en Seúl. Los cantantes comentaron que están emocionados de ver a ARMY, pero también quieren encontrarse con fans de otras partes del mundo. Bromearon sobre cómo serían los concertos en Seúl, pues debido a la situación actual está prohibido gritar en los eventos masivos, por lo que el público solo podrá animar a los idols con sus aplausos. Aunque sabemos que los fans coreanos no son tanto de gritar, esos son más los fans latinos, pero ¿tú qué opinas de todas formas? ¿Y cuáles son los cines donde podremos ver Permission to Dance on Stage en México? Recordemos que ya se ha mencionado que Cinépolis confirmó que serán los encargados de pasar este evento, pero ahora han compartido la lista de cines para ver el concierto desde Aguascalientes. Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, así como Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Recordemos que ellos empezaron la venta de boletos en taquillas antes de la en línea, por lo que posiblemente para cuando quieras comprar tu boleto ya estén agotados. Esto hizo también enojar mucho a muchos fans e hicieron tendencia al hashtag Cinepolis en Twitter. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Ya compraste tus boletos? Descarga la app Quai, yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento, incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y BTS y TXT reciben TikTok Golden Creador como premio. El día 21 de febrero, Beat Hit Music anunció que ambos grupos recibieron recientemente el Creator Award de Oro de TikTok por superar 10 millones de seguidores en la plataforma. Los premios de oro se otorgan a los creadores de TikTok con más de 10 millones de seguidores, mientras que los premios de plata se otorgan a aquellos que han superado el millón de seguidores. BTS actualmente tiene la mayor cantidad de seguidores de cualquier artista coreano en TikTok, mientras que TXT es el grupo masculino de K-pop con el segundo mayor número de seguidores. El 21 de febrero, a las 8 a.m. hora coreana, BTS tiene más de 46.5 millones de seguidores en la plataforma. Y TXT tiene 15.6 millones en la plataforma. En esta semana, Daehyun y Hyunen Kai de TXT acudieron a TikTok para mostrar sus nuevos premios antes de anunciarlo oficialmente en Beat Hit Music. BTS está preparando para sus conciertos de Permission to Dance on Stage en Seúl el 10, 12 y 13 de marzo. Y TXT está ocupado preparándose para su evento en vivo de fans 2022 Tomorrow 4Together Fan Live MOA 4Together, el 5 y 6 de marzo. Felicidades a los idols. Y Jimin de BTS provoca un aumento de interés de varios artículos de comida coreana. Jimin ayuda a la promoción de Corea del Sur en el resto del mundo, por lo que algunos medios de comunicación coreanos le otorgaron el título típico de Corea, ya sea en cuestión de cultura y turismo, que consume 1, 2, 3, alimentos 4 o impacto económico general. Se ha informado que Jimin ha contribuido a mejorar el rendimiento de cada una de las industrias, en beneficio a su país y de los ciudadanos. Incluso se le ha acreditado por elevar el ranking de marca de la ciudad de Jeju para el mes de enero del 2022, luego de su visita a la isla en diciembre del 2021, lo que convirtió a los lugares visitados en puntos de destino turísticos, en asuntos de entretenimiento, en cuanto a informar las actividades de BTS, como conciertos, las entradas de medios coreanas e internacionales tienden a destacar a Jimin en sus informes. Y ha seguido creciendo su popularidad. El 19 de febrero, un diario coreano, el Yongang Ilbo, conocido como Korean Central Daily en inglés, es uno de los tres periódicos más importantes de Corea del Sur. Informó sobre el reciente viaje de Jimin a Jeju, donde provocó un aumento en el interés por un plato local llamado Dagiunbari. El artículo afirma que, de hecho, los fanáticos siguen llamando al restaurante para confirmar que Jimin estuvo ahí. Y la comida que tuvo. Inmensa popularidad de Jimin, una vez más, ha llevado un aumento a la visibilidad de este restaurante y la comida que tuvo en el restaurante. En una instancia diferente, el 19 de febrero, Jimin actualizó a los fans sobre sus actividades en la plataforma de la comida de la comunidad en Weavers. Compartió que hoy en día se levanta a las 9 am. Agregó que había comenzado su día tomando té de sidra. Un té tradicional coreano hecho mezclado de agua caliente y Jeju-chong o mermelada de yuha. Justo después de esta actualización, los fans notaron que las búsquedas en Google de este producto habían aumentado considerablemente al comparar su interés de búsquedas durante los últimos 7 días con el registro durante 4 horas posteriores de la publicación de Jimin. Jimin una vez más llamó la atención sobre este producto alimenticio tradicional coreano. El impacto de Jimin es innegable. Cualquier cosa que esté asociado con él, ya sea que lo mencione o que tenga el mismo producto, llame inmediatamente la atención de los fans de todo el mundo. Ya sea que respalde el producto o no, es embajador de la marca de ensueño para cualquier marca. Y ha estado representando a su país excepcionalmente bien. Por eso se le llama el orgullo de Corea del Sur. ¿Y se rumora que Kim Hyun-jun se casará con una no famosa? Según los informes de los medios coreanos, se rumora que la estrella Hallyu se casará con su nueva novia no famosa. Alguien a quien describe como una mejor amiga. Desde hace mucho tiempo que es una persona confiable y lo ha protegido en tiempos difíciles. Estos informes también agregaron que los dos tienen intención de saltarse una ceremonia de boda debido a la actual pandemia del corona. Mientras tanto, Kim Hyun-jun saltó a la fama por primera vez en 2005, cuando debutó a través del grupo de idols AA's 501. Luego comenzó su carrera como actor, apareciendo de manera más famosa como Ji-ho en el exitoso drama de Poise Overflowers. Actualmente se está enfocando en su carrera musical, habiendo lanzado su álbum más reciente, Haze, en noviembre. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que llegues más rápido que el rap de Suga. Y comenta si llegaste rápido. Un corazoncito púrpura. Añón.